muy buenas a todos y bienvenidos a otra vídeo review de zoco city hoy vengo a presentaros los auriculares saumagic e10 que son uno de los auriculares más vendidos que hay en el mercado por debajo de los 50 euros es la gama de entrada tener unos auriculares de calidad y de estos que no se nos estropean las mínimas de cambio o al cabo de un tiempo tiempo corto están en varios colores está el negro rojo el negro dorado y el negro morado y luego está el más utilizado que es el negro plata bien dentro de la caja tenemos aquí por ejemplo el icono de los accesorios que además vemos el el empaquetado que está bastante cuidado con relieve de lo que es el dibujo auricular las especificaciones algunas descripciones y luego pues bueno lo que tiene en el contenido bien el contenido de los saumagic e10 tenemos la funda para guardarlo que tiene el logo de saumagic también y que dentro tenemos sitio pues eso para meter nuestro reproductor de mp3 los auriculares o cualquier otra cosa que necesitemos también incluyen una bolsa llena de siliconas para poder adaptarnos a los oídos la que más nos convenga porque muchas veces tenemos este problema de que no no conseguimos que encajen bien unos auriculares sin ya dentro del oído entonces probando las diferentes combinaciones haremos que se ajusten de la mejor forma posible y luego para la versión que tiene micrófono porque hay dos versiones sin micrófono y con micrófono tenemos este cable que es para conectarlo al ordenador y metemos un jack en la entrada de audio otro en la del micrófono y entonces podemos utilizar el micrófono de los auriculares con nuestro ordenador también bien los saumagic e10 la construcción que tienen es muy buena y realmente vamos a notar la diferencia es decir para unos auriculares que valen menos de 50 euros hay que decir que la durabilidad que nos van a proporcionar va a ser realmente sorprendente tienen un cable de 1,2 metros que ahora mismo tenemos la parte final enrollada pero una vez desenrolladas es de 1,2 metros tienen el cable jack de 3,5 milímetros que además se puede ver que la construcción es buena no es de los que se nos vayan a romper enseguida con su número de serie aquí se puede ver es decir que es una marca que ofrece también un buen servicio y realmente son ligeros tienen un peso de 11 gramos por lo tanto podemos llevárnoslos a cualquier sitio para su uso bien como comentaba la calidad de construcción de los saumagic e10 tienen un buen acabado que es digno de auriculares de una gama mucho más alta y hay que resaltar que el cable es un cable entrelazado no es el típico cable que suelen tener auriculares de gama baja en este caso es entrelazado entonces a ver si enfocamos un poco y ahí se puede percibir se puede percibir que es entrelazado bien esto es para que el caudal eléctrico sea mejor y por lo tanto la calidad de sonido aumenta aparte las cápsulas de los auriculares son metálicas estas cápsulas son metálicas aquí se puede observar bien esto les da bastante presencia durabilidad y consistencia que realmente pocos o realmente ninguno de los auriculares por debajo de los 50 euros incluyen es decir en este caso tenemos algo excepcional en cuanto a la fabricación de la calidad de construcción de los auriculares en cuanto al sonido los saumagic e10 son unos auriculares que son prácticamente todoterrenos si bien donde más destacan es en las frecuencias graves en los bajos entonces esto que significa que aunque el sonido es bastante claro y tiene buena pegada se puede disfrutar sin apenas distorsión y esto a un volumen alto muchas veces cuando utilizamos otro tipo de auriculares sobre todo lo cuando estamos hablando de gamas económicas hay problemas de que no es nítido de que hay distorsiones hay ruidos de fondo en este caso cabe decir que por ejemplo el vídeo está siendo grabado con el micrófono de estos mismos auriculares entonces podemos ver como cuando vayamos a utilizarlo ya la nitidez que nos proporciona el simple micrófono y bueno luego también a la hora de escucharlo la música o las llamadas que tengamos se va a percibir también una mejora clara con respecto a otro tipo de auriculares bien luego cabe decir que los saumagic e10 son ganadores de muchos premios a nivel internacional de hecho en la misma caja si miramos podemos ver que durante varios años han sido ganadores de premios sobre de revistas extranjeras premios en el 2011 2012 2013 y bueno todavía no no sale en la caja pero también está en el 2014 ha sido galardonado con varios premios bien la conclusión para estos auriculares es que a pesar de su precio que como repito está por debajo de los 50 euros puede competir con otros de gama mucho más alta y por tanto son unos matagigantes excelentes además para todos aquellos que escuchen música rock house o pop debido a la buena presencia en graves que tienen estos auriculares son una elección perfecta entonces si buscamos algo para el día a día sin menospreciar nuestros oídos con auriculares más baratos podemos aquí tener una gran opción para disfrutar más de la música y de forma duradera con una inversión más que económica muchas gracias y hasta el próximo vídeo